¿Qué es lo primero que ve en ese libro? Mira, lo de la ilustración lo vemos después del texto, si hay imaginación, si hay una mirada alturada hacia arriba, hacia la conquista, hacia yo no soy nadie, soy un chiquito, soy un chiquito pobre, pero tengo fe o amo a Dios o creo en los ángeles o creo en las artes, en la música, en la danza. Y yo voy a llegar hacia arriba, me van a ayudar, todo eso en mérito a buenas acciones. Es un niño bueno, un niño que le va a dar su último pedacito de pan a una viejita. Entonces, a raíz de eso va a surgir la respuesta y alguien o algo lo va a llevar hacia él a un castillo encantado, o a que se casa con la princesa, o a los niñitos que mueren y se convierten en ángeles. Como hay un cuento precioso de Oscar Wilde. La cuestión es dar y recibir, dar y recibir, porque si en un cuento no hay ese tema, ese leitmotiv, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Salimos a la calle, caminamos, paseamos, pero nuestra vida no tiene sentido, no dejamos huellas. Y en cuanto a la ilustración, que sea clara, que no estén entremezclados todos los duendes, las brujas, todos dibujados en un desorden bárbaro. Ahora, están tratando mucho de la ilustración en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, los libros, cuando ha editado Lili Cueto en Seili, ha contratado hasta dos o tres distintas buenas ilustradoras que han hecho dibujos agradables. Hace poco, el Congreso presentó unos libros pintados de la Amazonía con unos dibujos preciosos. Tuve la felicidad que nos dieron 100 ejemplares de cada cinco grupos para Piura. Y son dibujos preciosos de la Amazonía. Y esos eran dirigidos por Corcuera. Entonces, ya ves que siempre, intelectuales, literatos de adultos, se mezclan con el niño para otorgarle esa felicidad, ¿no? De un cuento bien presentado, bien dicho, bien escrito y bien ilustrado. Claro, ahí estuvo Pablo Macera también, dentro de esa colección. Hablando de esa colección, ¿cómo ve la publicación de libros para niños en idiomas nativos, no? Bueno, escuché anoche a Hernando de Soto, que hablaba con gran prolijidad de nuestras tribus. Y es muy interesante porque es gran parte del Perú que está aislada y que nosotros tenemos que integrar a como vaya, respetando sus costumbres, respetando sus derechos, pero dándole... Mira, cuando estaba en la biblioteca, un sacerdote de la Amazonía ha ido varias veces llevando a Chipivos y a Guarunas. Y no sabes, había un libro, me parece que era de lectura, que tenía un papagayo de colores en la cubierta. Y la persona que vino de allá, de un pueblo, me preguntó, ¿y nosotros si hacemos biblioteca, podremos tener esto? Le dije, yo, por supuesto, vamos a procurar que sean cosas así. Entonces, le pareció el papagayo de colores algo divino para la biblioteca de los niños. ¿Y qué piensa de este nuevo género, digamos, de libros para niños, donde se mezcla el cómic? México tuvo muchos años el cómic como una forma de fomentar la lectura, ¿no? ¿Cómo ve el cómic, el cómic novelado, como opción? Mira, te voy a decir, mis hijos que tienen mayor 61 años, la menor tiene 48, han leído y han leído todos los chistes que se publicaban. Como dices tú, venía mucho de México, comprábamos Leyenda de América, Vida de Santos y otros más. Yo prefería el libro al chiste, pero les compraba chistes. Y me acuerdo que Sebastián Salazar Bondi me dijo un día, no, 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 de todas maneras, aunque sea chiste, que lean con tal y que lean, ¿no? Porque eso lleva a la lectura del libro. Hace poco, con esta revista que vino de Buenos Aires, Infrodiversidad, vi que había 10 paginitas sobre el chiste. Me dio envidia que en la biblioteca en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de Chile, hay una sección de cómics, ¿no? Y nosotros ya no venden en ninguna parte. Pregunté a la distribuidora hace como 5 años que nadie vende. Entonces, bueno, me quedé bastante desilusionada. Pero, investigando más, he llegado a un conocimiento. Y es que ahora han pasado a lo que se llama la novela gráfica. Y vi que Slava había comentado los tres cuentos en blanco y negro de Alan Poe. Y estoy en pos de ellos, pero no son ellos solos. Hay unos cuatro libros más que son texto clásico, que puede ser para niños, para jóvenes, para adultos o para personas del campo, ¿no? Y que tienen dibujos. No solamente eso, sino que una amiga muy admirada, que es María Luisa Aguilar, que es la primera astrónoma que hubo en el Perú, vive. Y el otro día me pasó para que juzgara, y yo realmente me siento avergonzada, un cuento científico de ella. Ella es una verdadera científica y escribió un cuento en forma de historieta. Con precioso dibujo sobre el cometa. El cometa Halley, la historia del cometa, qué pensaban los prehispánicos del cometa. Una preciosura. Está en borrador, no está editado. Eso le iba a preguntar también. ¿Qué piensa de estos libros informativos para niños? Donde no solo les da el hábito de la lectura, sino también el hecho de que el niño reflexione. O conozca una realidad existente a nivel científico, a nivel artístico. Me parece maravilloso. Me parece un laboratorio. Me parece que ayuda a la escolaridad tremendamente. Y si eso está en la biblioteca pública, que significa libertad para los escolares, mejor, ¿no? Me parece lindísimo. Los japoneses se fueron por ahí, ¿no? Primero hacían de diversión y ahora lo hacen para todo lo informativo. El cuidado del agua, el cuidado de los bosques, el cuidado del medio ambiente. Todo lo pasan en forma de historietas. A veces yo he notado que hay algunos libros, bueno, no solo que tienen un argumento vacío, como usted lo comentaba hace un momento, sino también el hecho de que estos libros utilicen mucho las palabras sueces. ¿Usted qué piensa de eso? No, no tiene sentido. Ha entrado la literatura, algún literario, y bueno, ellos saben su cuento. A mí no me encanta, pero en fin, el adulto está a salvo, pero al niño, ¿por qué? No solamente eso, sino que cuando hago una obra de teatro clásica, pero para adaptarla a los niños le colocan palabras oese, palabras, si no sois de vulgares, no entiendo, porque hay que aprovechar todo momento para mejorar al niño, para hacerlo más digno, más capaz. Entonces, ¿por qué le bajan? ¿Por qué le bajan su educación con este lenguaje? Y ya con la computadora se está perdiendo mucho el vocabulario. Entonces, si se lleva al niño al teatro o a una película o a un cuento, hay que llevarlo para engrandecerlo. Con Anaí Bailón, la directora de la Biblioteca de Piura, en el 2006 hicimos un bonito trabajo, que fue seleccionar 170 relatos, entre cuentos, poemas, de todas las épocas, para niños y adultos. Y se llaman los cuentos del churre. La cuestión es que se vende solo en Piura y no vino a Lima. Pero a mí me encanta, porque nosotros lo hemos seleccionado, pero yo lo vuelvo a leer a cada rato. Tiene cosas de la mil una noche, tiene clásicos españoles, tiene también sudamericanos y aún de Palma.